Ha habido intercambios de todo tipo, tenemos personas que se han doctorado en Madrid, puedo citar entre ellas recientemente a la profesora Samanillo, hemos organizado seminarios, congresos, publicaciones, en fin, hay una actividad realmente extraordinaria entre la Universidad de Río Cuarto, la Universidad Autónoma de Madrid, pero más en concreto la Facultad de Humanas y la facultad equivalente nuestra. Y bueno, la idea es ahora con el nuevo equipo mantener y en lo posible estrechar, si puede ser, ese vínculo, esa colaboración.